El Partido Socialista 5, el Paruna y el PP ninguna. Así queda el reparto de delegaciones en las seis áreas del Ayuntamiento de Calanda. Ayer se celebraba el primer pleno municipal y todo apunta a que las relaciones entre el PSOE y el PP van a continuar siendo tensas, teniendo en cuenta que la última legislatura terminaba con una querella de por medio entre el alcalde y el portavoz popular Alberto Herrero. Las seis áreas se reparten del siguiente modo. Para los socialistas queda Hacienda con Raúl Campoy, Agricultura con Isabel Barberán, Obras, Industria y Empleo con Javier Cueto, Educación, Juventud y Deporte con Laura Gascón y Cultura y Festejos con Raquel Palos. El aragonesista Manuel Pascual Conesa seguirá al frente de Comercio y Turismo. Nosotros no nos queda más que cumplir lo que prometimos en campaña, que nuestra misión era estar aquí para trabajar para la gente, para Calanda, y no nos queda otra más que aceptarle el ofrecimiento que nos ha hecho el alcalde y lógicamente hemos aceptado la Concejalía de Comercio y Turismo. Conesa es el tercer teniente de alcalde. El segundo y primero son los socialistas Javier Cueto e Isabel Barberán. Alberto Herrero, portavoz popular, se abstuvo de hacer comentarios tras el pleno. Pues bueno, yo prefiero no ser teniente alcalde y prefiero desde la oposición defender los intereses del pueblo y de todos los calandinos. No, no, en principio desde las pasadas elecciones no hemos tenido ninguna conversación. Ya sabéis que la anterior legislatura acabó como acabó. Acabó con un cruce de acusaciones en las que se reafirma que hicieron que el alcalde, José Ramón Ibáñez, interpusiese una querella contra él. Y bueno, el Partido Popular todavía no se ha manifestado tampoco. A mí no me han hecho llegar ninguna propuesta. Yo tampoco les he llamado en esta ocasión porque entendía que, en fin, que no tendrían que ser ellos los que me tendrían que decir lo que quisieran. Y bueno, pues espero que al menos sean una leal oposición. Yo entiendo y siempre he pensado que en democracia tan importante es el gobierno como la oposición. Isabel Barberán, por su parte, fue elegida concejal tesorera. Los plenos se celebrarán los últimos lunes de cada mes.